Ah, vale, es inútil. Claro, eso me parecía que era inútil. ¿Que es para allá arriba? No se tiene que abrir, tío. Alguna de las puertas se tiene que abrir. Ah, no, no, no. ¿Habrá que subir hacia arriba? No, no, no. Ah, hay que saltar arriba. ¡Ostras, que me tiro! Aquí. No, 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 no. Pero es guapo, sobre todo con triple de salto. Claro, claro. ¡Me caí! ¡No, no, no, no! Te iba a decir... ¿Te echó un salta ahí? Sí, es que me choqué con la... ¿Te quiero también, eh? Sí. No, 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 no. Te caí, te caí, te caí, te caí, te caí, te caí. ¿No te es que hay? es que es la gaza, es que no veo el movimiento madre mía, joder, me estás volviendo loco, mira chaval voy, la F, ahora te salvo me han matado, que turta me han dado chaval no sé yet Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.